de la liga de nuevos talentos entre estudiantes y el conjunto de Atlas así es que vamos a ver las acciones más importantes de este partido de la liga de nuevos talentos el Atlas se proclamó campeón de campeones de la segunda división de nuevos talentos al derrotar 2 a 0 a estudiantes tecos en el estadio 3 de marzo ante un millar de aficionados para un marcador global de 4 a 2 los goles fueron obra de Pablo Sánchez al 26 y de Agoberto Mejía al minuto 33 por su parte estudiantes tecos estuvo cerca del gol pero Fraustro falló una pena máxima al minuto 60 con esto Atlas es el campeón de campeones hasta aquí la información deportiva les recuerdo que es una obligación que me sigan en Twitter en arroba aldodeporte hasta aquí la información deportiva que tenga una excelente semana yo les envío un abrazo desde Zapopan, Jalisco y a la discourador Jalisco